Bueno, ¿cómo les va? El barquito ya está envuelto, ya está desnudo, con sus cabos mayormente protegidos, el dingui arriba de la cubierta, fíjense que puse media sombra en cada lugar donde había cabos, se fueron la chubasquera y la bimini, bueno ahí está mi toalla que la tengo que guardar, se está secando, me acabo de duchar, y mañana empieza otra aventura, mañana me voy primero a Bangkok, acá hay toque de queda, no hay transporte público, bueno, tuve que conseguir, iba a alquilar un auto, pero finalmente conseguí una van, que me va a llevar, el riesgo de la van es que me dejen colgado, tengo dos en realidad, una a las 7 y media en una estación de servicio, y otra a las 8 en la ciudad de Krabi, si el de las 7 y media no llega, lo llamo al de las 8 y me mando por ahí, el otro riesgo es que haya algún pasajero con COVID, pero bueno, yo ya tuve, hoy me hice mi rapid test, vio negativo, voy a Bangkok, en Bangkok me hago el día domingo el PCR, porque si me lo hacía hoy, no me daban las 72 horas antes del viaje a Buenos Aires, y mañana voy a estar en viaje a Bangkok, que va a durar 12 o 13 horas, desde las 7 hasta las 19, o tal vez más, con lo cual me queda el domingo, el domingo tengo dos alternativas para hacerme el PCR, ambas dicen que te entregan el resultado durante la noche, yo vuelo a la madrugada del lunes, o sea, a las 5 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, espero que me llegue a la noche el resultado del PCR. Bueno, esas son las únicas complicaciones que veo, fuera de eso está todo bien, tengo el permiso de entrada por tránsito a España, voy a llenar el formulario de migraciones 48 horas antes de llegar a Buenos Aires, así que por el lado de trámites creo que no habría problema. Les mando un abrazo y los veo en Buenos Aires. Chau chau.